Música Iniciamos la temporada 2024 de La Camarina y ya que vamos a un eco-rally, pues nada mejor que con estas imágenes aquí de estos generadores eólicos ya que vamos a la primera prueba del Camarito de España de Energías Alternativas el eco-rally Male Comunitat Valenciana que me acompaña aquí Corsino, mal volante tenemos a Miguel que se nos queda este fin de semana en Riva de Sella que teníamos ahí también el clásico del Sella con Pancho Villa es ralitín así que ya empezamos la temporada con doblete vamos ya camino de Castellón ya próxima conexión estaremos ya seguramente en el destino Estaba mirando para cambiar el idioma del navegador que nos venía en inglés y veo que no nos libramos de Miguel en ningún momento porque mira, la voz en español es Miguel así que no sé si poner a Miguel o poner a Esmeralda ¿Tú qué prefieres, Corsino? ¿Ponemos a Miguel o ponemos a Esmeralda? Hombre, personalmente prefiero a Esmeralda Pues vamos a poner a Esmeralda Pero si te hace ilusión ponemos a Miguel, ¿eh? No, Miguel quedó en casa tranquilamente, vamos a dejarlo que descanse Vamos a poner a Esmeralda Sí, tiene una voz agradable Pues ya estamos aquí en un hotel y nada más llegar al hotel ya nos encontramos aquí con viejos conocidos o con conocidos que no son viejos ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta la nueva temporada? Ya veo que dominas el asturiano ya, ¿eh? Por supuesto Desde que anduviste de vacaciones por Gijón en Navidades, ¿eh? Yo vivo mucho por Gijón Ah, amigo Es que nos encontramos este año por ahí paseando por Gijón y digo, este señor me suena a mí de algo, ¿eh? Andabas por ahí de turismo, ¿no? Sí Nada, bien Aquí hemos venido a Castellón a encontrarnos con los amigos y a ver si competimos algo que es lo que nos toca Exactamente Aquí con los canarios Aquí todo el personal Está la familia Que este año además estáis todos eléctricos, ¿no? Este año todos los campeones de todas las categorías en eléctricos juntos, ¿eh? Normalmente estamos siempre eléctricos, pero... Este año más También competimos más con eléctricos Bueno, pues nada Que se vaya dando bien la cosa Iremos comentando más historias a medida que avance el fin de semana Muy bien Sí, bien Hoy hemos empezado el campeonato FIA Y bueno, mañana ya empezaremos con el campeonato FIA Claro, claro Que nosotros llegamos para el campeonato España Pero el FIA ya hubo etapa hoy, ¿no? Ya hubo etapa Ya empezamos a disputar y a calentar de cara a mañana Muy bien Así que contentos y con ganas de veros mañana en la cuneta Y ya sabéis El que os pite es el que se merece más horas de cámara Claro, claro Lo tenemos en cuenta, ¿eh? A pesar de que seamos menos eficientes tocando el claso Eso va a haber que hacer luego un factor de compensación en la clasificación, ¿no? Mira, no habíamos valorado ese resultado Pero esa gran verdad Ahí veis el hashtag oficial Corral y CV Y aquí tenemos a Laura de prensa Que ya nos tenía todo preparado Laura, bueno, vosotros ya tuvisteis actividad hoy, ¿no? Todo el día Cuéntanos Sí, nosotros ayer ya verificamos a los participantes del tratamiento internacional Y esta mañana han hecho la primera etapa Más de 200 y pico kilómetros y tres zonas de regularidad Y ya mañana los participantes de ambos campeonatos O sea, que está la cosa animada, ¿no? La verdad es que sí Se han superado expectativas en participación Solo en el campeonato internacional tenemos a siete de los diez primeros clasificados de la temporada pasada Y bueno, del CEA los campeones de las tres categorías Aunque ahora justo participan todos en eléctrico Pero plantel de excepción con los participantes de este año Pues muy bien Pues ya, nos dejamos de aquí trabajar Que ya nos ha facilitado la tarea Tenemos ya esa información que no podemos darle a nadie Pero que nosotros necesitamos Esa ya está En acreditaciones Ah, eso, importante también Ahí están Y vamos a seguir tarea Muchas gracias, Laura De nada Aquí tenemos el banner de la Eco Rally Cup de FIA Bridgestone Y aquí en verificaciones tenemos aquí a gente que conocemos también De muchas pruebas Aquí don Manuel Manolo, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Dani? Estás eléctrico hoy, ¿no? Estoy eléctricado ¿Mientras no acabas quemado? Yo creo que no Bien, bien Aquí estamos un año más en el Eco Rally Cup En el Eco Rally Cup de la Comunidad Valenciana Un año más Pues disfrutando de la nueva tecnología De los nuevos vehículos para... Que son un poco difícil en el futuro No me lo creo Pero bueno, es una... Es una opción Es una opción, claro Sobre todo queda la oportunidad de que mucha gente acceda al mundo del autoborismo Sin ser una especialidad muy agresiva Y sobre todo muy experimentada para aquellos pilotos que están en protección principal Porque la regularidad, la eficiencia, el consumo Es realmente complicada Este año va a participar, por ejemplo El múltiple campeón de Rallys de regularidad de la Comunidad Valenciana Darío Muguruza En un coche Ahora en el Campeonato de España General Alternativa Y va a probar Y es un multicampeón de regularidad Un piloto muy conocido Para probar esta especialidad Porque le atrae Y quiere ver la diferencia De la regularidad Sí, claro, porque es una cosa de regularidad solo Y aquí, claro, como es regularidad Y eficiencia a su vez Pues claro, hay que combinar las dos cosas Como se ha mejorado la proporción Sabes que tiene tres partes La calificación, ¿no? Lo que es la regularidad, la eficiencia y el consumo Este año ya la regularidad es un 60% Ha subido el porcentaje sobre el 100% de la calificación Con lo cual le da más oportunidad Aquello regularista que todavía de clásicos Y pierde un poco menos la eficiencia y el consumo Pero sigue estar tranquilo Nada, vamos a ver cómo será la cosa Y habrá que llevar algún de eléctrico estos para montaña Antes o después, ¿no? Bueno, vamos a ver Es un tema que está en la comisión de montaña Hasta encima de la mesa El tema de los híbridos eléctricos Porque la montaña de interés También es una objetividad Donde estos coches Donde tienen muy poco recorrido Y que es un par motor muy grande Puede hacer un excelente ¿Cuál es el problema? Que la infraestructura de recarga necesaria Para estos vehículos En las poblas de montaña No es que es muy complicado montar un parque Como montan en los secundarios Es un disco eléctrico, ¿no? Para que esté recargada siempre la batería Pero yo creo que algo tendrá que haber Igual que el cero Del supercel va a ser un eléctrico Y tendrán que dar una solución Poco a poco tendremos que investigar Que experimenten ellos Y luego que nos lo cuenten Efectivamente Que nos lo cuenten A ver en los problemas Si no se nos queda Tira el cero por ahí En mitad de un trago Y sería lo parla Pero bien, bien Bueno, ¿te pregunto por IBI o no te pregunto? Por IBI no me pregunto porque no va a ver Ya, por eso Por IBI no me puedes preguntar ¿Vale? Bueno, tuvimos que cancelar el contrato de IBI Porque tiene un problema muy serio El intermitio de IBI ¿Vale? Y nos deben aún Todo el importe del año pasado Y estamos negociando ahora mismo Con dos ayuntamientos Prácticamente lo tenemos cerrado Pero no podemos decir nada Porque no hemos firmado Y ya tal vez que firma la cosa No se puede comentar Pero está cerrada La fecha va a ser El 4-6 de octubre En la provincia de Alicante Una prueba del CEM internacional Y no te puedo decir más Porque la semana que viene Posiblemente ya avancemos Algún dato más En 10-15 días Y será una prueba como siempre Una prueba que ya hemos hecho Eso es una pista ya Sí, hemos hecho muchas pruebas En la provincia de Alicante De Montaña hemos hecho 7-8 diferentes Es una de ellas Estamos negociando con dos sitios Para ver cuando una nos da Digamos El mejor tramo Mejores condiciones Pero menos dinero Y otra nos da más dinero Pero es más desolado No es el CEM Lo que ha dicho es el CEM Y ahí estamos La noticia buena Es que no nos quedamos sin prueba Sustituimos una por otra Pero La CUP de Alicante Seguida organizando Y si puede ser La comuna de la provincia de España Eso esperamos Eso esperamos Y a vosotros Como siempre nos esperamos Ahí estaremos Ahí estaremos Pues ya estamos aquí En las verificaciones Y según llegamos aquí A las verificaciones Nos encontramos aquí Recién llegados casi De por ahí De cerca del polo norte ¿Qué tal? ¿Qué tal por Suecia? Muy bien Nos lo pasamos muy bien Eso de conducirse con la nieve ¿Qué? Ah, pues al principio Me asusté un poco Pero después me fui acostumbrando Muy bien Porque además es un cambio grande Este año pasáis a la categoría eléctrica Y encima empezáis con nieve ¿No? O sea Sí La verdad Fue un cambio Bastante grande Nada, es acostumbrado rápido Sí Un poquito al principio Y después ya todo bien El problema que tuvimos allí Fue la calibración Que no sé si es que Para las cosas de otra forma O otra clima Y luego tu controlación de referencia Y la calibración Todo se lleva como aquí Pero bueno Pero bueno No sé si le vas a tener la cosa Oye, como primera experiencia No está mal No está mal ¿Y vais a hacer alguna más fuera este año? Queríamos por lo menos las de Portugal Y a ver si alguna más Y a Montecarlo, ¿no? Sí, la que más nos llama la atención No No Pero bueno Si podemos No le decimos que no tampoco Para el día de hoy Sí Este año con categoría nueva Este año todos los campeones del año pasado Vas a estar todos en eléctricos Este año está la cosa bastante apretada Está la cosa muy reñida Habrá que mejorar Sí, poco a poco Bueno, pues nada Que vaya bien Venga, suerte Gracias L. Climent Esto de L. Climent Yo creo que este señor que está aquí Va a ser Sí, sí Es, es, es Don Luis Climent ¿Qué tal? ¿Qué tal, Luis? Un año más aquí Porque además este año Este año no te lo pierdas tú nunca, ¿no? Sí, sí, sí Bueno Sabéis que lo organizan buenos amigos Y además estoy entre amigos, ¿no? Entonces aprovecho cada año Y es una manera pues de compartir un rato agradable Y estar en los coches y en las carreras Que es lo que nos gusta, ¿no? Aunque sea de una forma muy diferente, ¿no? Sí Yo siempre digo que, bueno Al fin y al cabo estás luchando contra el crono Claro En la velocidad lo que tratas es de ganarle Y aquí le tratas de empatar, ¿no? Además unimos el tema de la eficiencia Y me parece, bueno Es un tema interesante como todo lo que es competición Sí, sí, un poco además Yo siempre lo comento Los análisis cuando empezaron A principios del siglo pasado Era un poco también esto Una tecnología nueva que había que enseñar Y que... Sí, sí, totalmente Totalmente Y bueno, pues Es el... Ya no el futuro, el presente, ¿no? Estamos hablando de la eficiencia Que de alguna manera Tendremos que casarlo con las carreras Y bueno, pues esta es una opción Luego está claro que habrá otras oportunidades Hay otras especialidades Donde prima la velocidad Pero es una manera de, bueno Pues de acoplar lo que nos viene En un futuro inmediato A lo que es nuestra pasión Que son los coches y las carreras Y aparte de esta presenta tuya Aquí habitual todos los años ¿Alguna cosita más hagas este año? ¿Tienes algo previsto? Bueno, sabéis que venimos de Monte Carlo Ahora mismo De Monte Carlo histórico No se ha ido bien La verdad es que ya estoy en una etapa Que, bueno, pues disfruto de las carreras Obviamente, como no puede ser de otra manera Igual lo disfruto a pie de cuneta Viendo un rally Que obviamente, pues subiendo a un coche de estos O echando carreras de verdad, ¿no? Y bueno, pues si se va presentando Alguna oportunidad que se pueda encajar Y apetezca, pues ahí estaremos Por menos Nada, estemos por Asturias Y sabes que allí en Asturias Eres muy querido, ¿eh? Sí, sí, sí Además el cariño ya sabes que es mutuo O sea, que haremos por ir Seguro que sí Venga, muchas gracias Luis Gracias Buenos días Empezamos ya el rally con el Roadbook Estamos en el primer tramo de la mañana La Alcora Buscando ya ubicación Para situarnos y grabar Esta zona Hay una serie por aquí de curvas con buena pinta Y vamos a buscar dónde aparcar el coche Y situar la publicidad Que ya sabéis que es lo más importante La publicidad Que es la que paga estas cosas Ya estamos preparados Aquí esperando a que pasen los primeros participantes Tenemos ahí la publicidad de RACE Ahí tenemos una mitad Y ahí la otra Ahí al fondo Así yo puedo sacar dos fotos Y Corciino lo grabo desde allí Todo desde la curva que viene de la anterior Hasta toda esta bajando A esa derecha de ahí Así que nada En breves minutos ya Tendremos por aquí al primer participante El equipo checo Que somos los que lideran además En la clasificación de la Copa FIA ¡Gracias! 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 Vamos camino de la salida del tercer tramo y estamos en el recorrido del segundo, detrás de uno de los participantes, que precisamente este vehículo es el de la holandesa Beiske Wieser, la subcampeona de la Fórmula Woman de circuitos, que está participando aquí, ya que es piloto de Male, del patrocinado principal de la prueba, así que vamos siguiéndola mientras ellos hacen su tramo, la velocidad que necesitan pues para cumplir con las medias que tienen en la regularidad. Ya estamos aquí en el control de salida del tercer tramo de la mañana, en Villa Malur, con esta fuente, el agua de la vida. Aquí con expectación, aquí debemos acostumbar ir al ayuntamiento delante del control horario que está aquí, que es el control horario de salida. Y aquí está todo preparado ya para ir apuntando y tomando nota de los horarios de los participantes. Gracias. 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 En Estados Unidos está la famosa Ruta 66. Aquí tenemos la Ruta 99. Este caminante que tiene aquí arriba tiene pinta de ser de monte, no de ir por la carretera con las Harleys o con los coches, por esas autopistas interminables que atraviesan Estados Unidos. Y aquí pues ya veis el entorno natural tan magnífico que tenemos. Aquí en la entrada del pueblo de Villa Malur, que acaba de terminar ahora el tercer tramo de la mañana. Ambiente muy de karting, como podéis ver en las fotos, ¿eh? Porque estamos en las instalaciones del circuito de karting Benicart. Vamos a sumar aquí fuera para verlo. Que aquí esta tarde se va a disputar el primero de los tramos de la etapa de... Después de comer, están ahora en la recarga del mediodía. Nosotros por mientras tanto hemos venido ya aquí al circuito. Y ya pues para ir cogiendo posiciones para este tramo que se va a hacer aquí en el circuito de Benicart. Es un escenario muy diferente, ¿no? Para lo que es habitual este tipo de corralis. Y de paso, pues bueno, estamos aquí reponiendo fuerzas. Trabajando un poco. Ya están subidas a las redes sociales pues a las 4 de la mañana. Y de paso pues vamos a repasar un poquito las clasificaciones de cómo están a nivel de regularidad. Pues ya sabéis que en estos rallies hay la regularidad. Y luego se suma también el resultado de la eficiencia que se nos sabe hasta mañana. Después de que se hagan todos los casos de consumos y demás. En lo que es la clasificación de la Copa FIA van los checos Zaski y Nábelec. Los actores campeones pues van en cabeza. Y en cuanto al campeonato de España, en eléctricos el liderato es para Carlos Serriese y José Manuel Valleiro. Por delante de Hugo Velasco, Celso Roces y de Ricardo González y José Manuel Salas. En híbridos tenemos en cabeza a los Pizarro, José Manuel y Daniel. Por delante de los Peirat y de Julián Pecero y Manuel Soler. Y en híbridos enchufables en cabeza están Javier Hernández y Raquel Cecilia Jimena. Seguidos de Darío Moguluza y Leandro Domingo Breno. Y terceros los extremeños Sánchez Santos y Mario Osma. Esto es después de los cuatro tramos que se han disfrutado esta mañana. Así que nada, vamos a seguir aquí trabajando un poquito y descansando. Estamos aquí muy a gusto. Tenemos hasta el chuve aquí para conectar el ordenador. Así que no se nos gasta la batería. Esto es como eficiencia. Estamos en recarga igual que los participantes. Recarga para el portátil. Mientras esperamos a que llegue la hora del inicio del tramo, tenemos aquí Carrera de Cars. Vamos a verlo sin vaya, que la camarita se cuela. Aquí los participantes del Eco Rally van a dar dos vueltas cada una. Es una de las pruebas especiales del Rally que ya lo hicieron otros años, pero para juntos es novedad. La primera vez que venimos a este Rally y la primera vez que vemos en un Rally de este tipo es una prueba en un circuito. Acabado el tramo del karting, vamos a la zona de meta del RS Plus por una zona muy histórica de la montaña española, el desierto de Las Palmas. Una subida que fue que ha pasado a España muchos años, que es la provincia de Castellón. Aquí estamos ya entrando por la zona de meta del RS Plus y nos encontramos aquí con una zona de almendros en flor y a todos. Eso de las temperaturas tan altas que está haciendo en esta época del año, pues los almendros se dan prisa a florecer. Aquí los tenéis, qué bonitos. Bueno, ya estamos cerrando el día de vuelta al hotel y esto es una cosa que el primer día nos habíamos subido en el ascensor, le damos al botón y no funcionaba y es que hay que poner la llave de la puerta aquí y entonces ya cruzas y subes. Pues no, sin que vamos allá. Buenos días de domingo por la mañana. Estamos aquí en las instalaciones del hotel en la planta baja, que aquí va a ser luego un show cooking que van a hacer para los participantes del Rally. Y mientras empieza, pues estamos aquí ya dándole un poco a la tarea. Tenemos dos resultados oficiales de regularidad. Ya sabéis que luego hay que sumar los resultados de eficiencia para hacer la clasificación. En lo que es el Rally de la Copa FIA, los checos Darski y Navele, que han mantenido el primer puesto que ya llevaban después de la primera etapa. Segundos, Alcari Herrera. Y terceros, el italiano Garrini y el polaco Prusa, que fueron los ganadores en la primera prueba del campeonato en Suecia. Y en lo que se aspira del rato de España, en la categoría de eléctricos, Carlos Herniese, completado por José Manuel Valleiro, por delante de Aikar Herrera y de los Luján, de Toni y Adai Luján. Han sido los tres primeros en regularidad en eléctricos. Luego en híbridos enchufables, Darío Buguruza y Leandro Domingo, por delante de Ángel Santos y Mario Osma, con tercera posición para Javier Hernández y Raquel Cecilia Jimena. Y en la categoría de híbridos, José Manuel y Daniel Pizarro, por delante de Julián Pecero, Manuel Soler y de Pablo García Jiménez y de Tiffany Aroujo Salgado. De todas formas, pues eso, hay que esperar a que salga la eficiencia para tener el resultado final. Esto son los resultados de regularidad. En un ratito ya sabremos el resultado definido. Bueno, pues aquí nos encontramos con gente que no conocíamos, pero tenemos amigos comunes. Exactamente. El primero Juan Jorros. Además, yo tenía referencia tuyo también por otros lados. No se me diga que participa aquí el campeón de regularidad. Bueno, sí. Intentamos hacer lo mejor que podemos. No se ha dado mal para hacer el debut, ¿no? No, no, desde luego que no se ha dado nada mal. Hemos acabado muy contentos. Siendo como era el debut en una modalidad que es nueva para nosotros, la verdad que muy contentos. ¿Y el cambio de la gasolina a lo eléctrico o qué? Sí, sí. Teníamos que ir, vamos, tecleando en el coche porque como esto lleva mil teclas, vas tecleando que si eco, que si el motor eléctrico en un momento, que si regenerando en otro, que si el motor de combustión en otro, para ver si podíamos ser más eficientes. Aunque de eso tampoco tenemos mucha idea. Bueno, pues vamos a ver que te ha salido la nota. Porque esto además, a mí, es un poco como los rallies de los viejos tiempos, ¿no? Que la clasificación salía luego al día siguiente. Sí, sí, sí. Que tiene un poco más de emoción. Exacto. La adrenalina, digamos, que la aguantas hasta que van a entregar los premios. Porque actualmente, como ya por online, siempre consultan. Mira, ya ha ganado este y ya, pues, cuando tienen que entregar los premios. Pero ahora es más emoción. Digamos que tenemos más dosis de adrenalina. Ahora estamos esperando las notas, ¿no? Sí, sí, ciertamente. Bueno, y tenemos aquí compañeros de la prensa debutando del otro lado. ¿Cómo ha sido este estreno? Bueno, yo soy Alex Adalil, periodista de motor aquí en Valencia. Nos estrenamos ya en la primera edición de este Corrale, que llega a las diez ediciones ahora. Y, bueno, la verdad es que como no seguimos el campeonato, siempre nos consideramos debutantes con respecto a los expertos que vienen a competir. Estoy aquí competido con Marco, con Marco Presa. Nos hemos turnado algo antes. Y la verdad es que lo hemos pasado muy bien. Lo que más me gusta a mí es ver cómo los coches eléctricos y los coches eco han pasado de ser una anécdota a ser mucho más reconocidos y populares por todos. Y, además, mucho más eficaces en carretera. Antes los recorridos eran más cortos porque los coches eléctricos no tenían tanta autonomía. Y ahora ves de todas las marcas con kilometrajes muy altos para afrontar recorridos como el de ayer, de 300 kilómetros sin ningún tipo de pega. Y, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho el de Corrale de Castellón porque el recorrido es muy bonito, muy diferente y se pasa muy bien. La verdad es que esa combinación de tramos por el día y por la noche lo dejan bien. Marco, tú has sido debutante, cuéntanos. Una experiencia brutal. Mi primer rally, un rally bastante familiar porque al final es todo compartir y, sobre todo, la ilusión de poder subirte a un volante de un vehículo eléctrico y sentir la adrenalina. Y, sobre todo, lo que te da, lo que te ofrece, que al final es 300 kilómetros. Una emoción. Bueno, y al final hiciste esos dos de piloto y de copiloto. ¿Qué es lo más divertido y qué es lo más difícil? Bueno, yo me he cogido la parte por la mañana, la parte de copilotaje. La verdad que este era mi primer copilotaje. Yo me lo he pasado bastante bien y la parte de conducción, que me ha tocado la parte por la tarde, que es cuando había mucha más acción. Pues la verdad que también muy, muy, muy bien. Me ha parecido incluso más emocionante copilotar. Pilotar está muy bien y la verdad es que le pones mucho empeño, pero el copiloto realmente lleva un peso muy importante en estos rallies porque es el que más tiene que estar pendiente de la velocidad, de los cruces, de los despistes, de los desvíos, de cuando se entra a un parque cerrado. Es decir, la dosis de tensión que tiene el copiloto no la tiene tanto el piloto, que es más un gentleman, pero sí que tiene menos trabajo de oficina, digamos, que el copiloto. Así que yo animo a todo el mundo a que se apunte como copiloto o como piloto a uno de estos rallies. Bueno, pues eso lo decimos muchas veces, que estos rallies, para verlos como espectadores, obviamente no son divertidos, pero van a participar y a ver cómo bien que eso lo pasa, ¿eh? Así que animaros. Teníamos aquí a Darío, pues nos faltaba la otra parte, el copi aquí, Leandro. ¿Qué tal ha sido este estreno aquí de eléctrico? Pues la verdad que muy entretenido, algo especial, porque veníamos de la regularidad y con el coche que utilizamos, motor no sobra, aquí había que conjugar dos cosas. Lo que es el motor, la conducción, la navegación y en fin, todo un poco creo que ha salido bien, hemos disfrutado mucho y bueno, la primera y seguiremos a ver qué tal nos va. Viendo lo bien que se nos ha dado hay que animarse a hacer más, ¿no? Sí, claro, claro. Y no solo lo que nos ha dado, es el cómo hemos quedado nosotros de satisfecho y hemos disfrutado y en fin, es todo un conjunto. Resultado, satisfacción, en general, muy bien, muy bien. O sea, que se disfruta con la gasolina, pero también con los eléctricos, ¿eh? Que la gente piensa a veces, ah, esto son las lavadoras estas. No, 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 de lavadoras nada, tienes que tener más afinidad para conducir, porque tienes que jugar muchas cosas, la navegación más o menos es para nosotros igual, pero la conducción es más pura y más, tiene que ser más acertada. O sea, que muy bien, encantados y nada, para la próxima pues seguiremos, seguiremos. Pues a ver si os lo hemos traído, venga. De nada, venga, un saludo. Muchas gracias. Llegó el momento del show cooking. Aquí estamos todos los participantes, disfrutando de este aperitivo, la media mañana. A ver si es un ambiente. Esta es Carlos Cernese. Que vaya, vaya debut con el eléctrico, ¿no? De momento ayer, genial, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. Volvemos a la categoría eléctrica, que era la, por lo menos la mía, la que me gustaba. El año pasado hicimos un descanso en híbridos y súper contento porque regularidad muy bien y creo que es suficiente para poder ganar cuando pudiquen los resultados. O sea, por eso hay que explicarlo, que esta año hay un cambio en la clasificación, el sistema, ¿no? Hay un cambio en la reglamentación, pesa más la regularidad, se saca un índice de regularidad y otro de eficiencia se suma. En nuestro caso, por la cuenta que hemos hecho, hemos obtenido mucha ventaja en regularidad y posiblemente eso compense lo que vamos a perder en consumo. Pero hay que esperar que publiquen dentro de unos minutos la clasificación. Nada, la esperada nota. Muchísimas gracias. Gracias. Buenos días. Muy buenas. ¿Qué está? ¿Está bueno todo? Espectacular. Sí, ¿eh? A ver, aquí en Castellón lo que tenemos, que tenemos productos buenísimos. Hay que hacer un poco de patria aquí ahora, ¿no? ¿Y el rally qué? ¿La comida bien? ¿El rally? El rally, a ver, muy bien. Estamos muy divertidos, que se corría bastante y creemos que bien. Bueno, falta la eficiencia. En regularidad hemos quedado segundos y, bueno, yo creo que hemos empezado bien el año, ya que el año pasado aquí quedamos terceros y hablamos de campeonato. Si subimos un escalón más, pues... ¡Los salís de la tabla! Pero bueno, a ver, un rally muy divertido, muy complicado, ya que la regularidad hay muchísimo nivel. Carlos lo ha hecho genial. Nosotros, yo estoy contento por nuestra parte porque lo hemos hecho muy bien, pero es que Carlos se ha salido. Claro, que nos ha puesto muy complicado. A ver, a ver qué nota sale. A ver, esperemos a ver, a ver cómo se nos da. Mirad todo lo que hay por aquí, ¿eh? Aquí estamos. Que ayer iba la cosa muy bien, hasta que dejó de ir bien. Cuéntanos. Sí, pues empezamos bien la prueba, ganamos los dos primeros tramos, acabamos la sección matinal segundos y luego por la tarde la cosa no fue perfecta. Aún así, nos presentamos en el penúltimo tramo tercero, todavía luchando por la segunda posición, pero un cruce muy traccionero. Bueno, pues nos hizo que nos desviésemos un poco y ahí se mejoran todas las operaciones. Al final, séptimos, yo creo que la posición a espera de la eficiencia va a ser esa, séptima posición, pero bueno, por lo menos quedamos con las sensaciones de que con el nuevo Opel Astra hemos estado ahí, luchando por las plazas de podium, así que por lo menos esperanzados de cara a lo que queda de temporada. Y una marca más en la pelea, que hasta ahora Opel, pues en eléctricos. Sí, el año pasado empezamos la temporada en la segunda prueba con un Crossland dentro de la Vibre Cuchupables, la marca ha decidido dar el paso a eléctricos y luego en Llanes ya nos subimos a un Moca, hicimos tres pruebas con el Moca y este año la marca apostó directamente por el mundo eléctrico, por el Opel Astra Electric, que es la última versión que han sacado y de momento contentos. De lo que hemos visto con el coche estamos contentos, así que próxima cita dentro de un mes en Mallorca, a ver si conseguimos darle continuidad a esta progresión que hemos tenido. A no perderse en Mallorca. Esperemos que no, y además en Mallorca, por lo que sabemos, va a ser mucho de noche, vamos a ver que nosotros, como se ha dignido, que la noche no nos confunda. En Mallorca de noche, esto es una discoteca, ¿eh? Sí, pero prefiero más en Mallorca de noche que en Mallorca por la mañana con los ciclistas, ya la experiencia del año pasado los ciclistas ya quedamos ahí, prefiero mejor por la noche y, oye, si acaba bien la cosa, Mallorca a las tres de la mañana, a las cuatro o algo, estará abierto para celebrar. De momento celebrar. A coger fuerzas. Eso es. Y ya está aquí el muy esperado arroz. Además hay diferentes variantes. Con ambas, con las clásicas de la zona, la auténtica paella. Ya sabéis que aquí llamamos, o en otro sitio, llamamos paella a todos, pero la paella auténtica es esta. Y luego también hay filo guano. Van a darnos aquí un cursillo de lo que es la paella y lo que no es paella, ¿eh? Porque nosotros ahí en Asturias decimos, paella, todo lo que tenga arroz. No, mentira. Cuéntanos. A ver, aquí en Valencia, nosotros hay paella, que es la típica paella valenciana, que luego el valenciano hay que dice, no, a mí me gusta con pimentón, a mí no me gusta. Pero bueno, esto es a gusto de, a mí con garrozón, esto es a gusto de cada uno. Pero realmente, mira, aquí tenemos lo que hay, esto es la paella valenciana. A ver, que tiene una pinta espectacular y está buenísima. Y luego, aquí, esto para nosotros no es una paella, es un arroz del señorel. Del señorel, ¿por qué? Porque el señorito, la traducción del señor desde Valenciano, el señorito lo quiere todo peladito. Y nos ponen ya, pues, todo el preparado como nos gusta a los señores. Por eso tanto Alcar como yo nos hemos pedido la del señorito. Somos unos señores. Así es. Pues vamos a disfrutarla. Pleno viaje de vuelta, Asturias rodada, bienvenida con un poco de niebla, un poco de lluvia. Bueno, lo clásico, ¿no? Estamos ya como en casa, ahí nos ponen, mira, model velocidad, lluvia. Así que ya nos queda poquito para llegar después de este viaje, que es un viaje largo ya para inaugurar la temporada. Y en breve terminamos. Pues ya estamos aquí de vuelta en casa. Al final, con la lluvia que estaba cayendo, pues, bueno, y la pura de octubre tengo yo puesto en la camarita. Me olvidé de despedirme de Corosino cuando lo dejamos allí en la manigua, en la creo. Así que, nada, ya de vuelta aquí con, después de hacer este primer rally de la temporada del CE a Arrace, el Eco Rally Comunidad Valenciana, atrocinado por Vale. Y nada, arrancando campeonato, arrancando temporada, con este doblete también a la vez que teníamos a Miguel ahí en el rally clásico del Seiya. Y en la próxima ya, sin novedad, estaremos los dos juntos en la que será la primera prueba del CVH, el Rally Motul Costa Brava. Así que nos vemos en un mes, más o menos.